Música Aquí estamos con ustedes una vez más en el aire a través de la señal que desciende de lo alto Ebron Televisión Los buenos días también para mis amados hermanos que están aquí con nosotros en los estudios John Hader Cardales también, Ángel Enríquez, Dios te bendiga, Dios me les bendiga a los dos ricamente en este hermoso día Vamos a gozarnos de una manera impresionante en esta mañana Ebron TV y allí va a conseguir todas las prédicas que se presentan o se pasan aquí en su canal Ebron Televisión Para que allí en su celular esté viendo constantemente, se esté regocijando en el mensaje de la palabra de Dios Ya son las 7 de la mañana y 28 minutos Bueno, ayer estábamos ubicados hermanos Ángel, ayúdame por favor ahí y te quiero más mi amado En la primera carta de Juan capítulo 4 verso 7 Nos metimos en un tema bastante sabroso y hoy quiero, ahora si tenemos bastante tiempo para disfrutar Para deleitarnos en esta mañana en la palabra de Dios Vamos a tocar algunos puntos muy interesantes mis amados en esta mañana Para la gloria de Dios porque la palabra te va a confrontar, la palabra nos va a confrontar En clase de vida espiritual llevamos nosotros, aleluya Primera carta universal del apóstol Juan capítulo 4 verso 7 Ayer quedamos allí en esa parte y estábamos hablando de algo muy interesante Lo cual Jesús hace en su oración en el capítulo 17 verso 23 del Evangelio según San Juan Yo quiero retomar esta partecita para que usted que de pronto no oye el programa ayer Pues en esta mañana se conecte con nosotros con el mensaje que traemos para la gloria de Dios Voy a leer hermano Angel acá en Juan capítulo 17 verso 23 Pero usted me tiene pendiente por allí, primera de Juan capítulo 4 verso 7 Porque allí es que vamos a disertar en la palabra de Dios en esta mañana Ayer compartíamos en Juan capítulo 17 verso 23 Lo concerniente a la unidad y decíamos Por qué razón no se da la unidad que Dios quiere que se dé en medio de su pueblo El verso 23 del capítulo 17 dice Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado Mis amados hermanos, mis amados amigos, ayer nos fuimos entonces a la primera carta de Juan capítulo 4 verso 7 Y comenzamos a meditar porque he reflexionado mucho en esta porción bíblica, en mi vida espiritual Y por eso quiero que usted también reflexione juntamente conmigo que estamos haciendo con nuestras vidas espiritual Acá encontramos entonces una porción bíblica que nos habla que Dios es amor La esencia, la naturaleza de Dios es el amor Y es tanto así que la escritura nos dice en Juan capítulo 3 verso 16 Que Él dio, envió, ofrendó a su Hijo amado Jesús, al único que tenía Lo ofrendó para que muriese en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados Ahora, cuando hablamos de amor Entonces hablamos de ese afecto por el cual el ánimo busca el bien verdadero de otra persona Ese es el amor ágape que Dios quiere Que tú y yo busquemos el bien de otra persona Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y por eso entonces el apóstol Juan escribiéndole a sus lectores En su primera carta, su primera epístola, capítulo 4 verso 7 Les dice En el contexto histórico fue para aquellas personas Pero hoy es para nosotros, sus lectores Hoy estamos leyendo nosotros Hoy estamos escuchando nosotros el mensaje de la palabra de Dios Y Juan les dice Amados Se está dirigiendo a la iglesia Se está dirigiendo al pueblo de Dios A el pueblo que fue redimido A el pueblo que fue escogido El pueblo que Jesús compró a precio de sangre Le dice Amémonos unos a otros Amémonos unos a otros Es un llamado Que hay de parte de Dios ¿A qué? A que nos amemos Vamos a meter esto en la iglesia hermanos Vamos a meter esto en la iglesia de Dios Si nos amamos unos a otros O usted ama su núcleo Jader y Ángel Ese es mi núcleo Esos son mis amigos Mis hermanos Pero a los demás únicamente Dios te bendiga Y aún En estos días pasé por una hermana y me dio Hola pastor Hola Oiga me mandó a oler Hola pastor ¿Qué se nos quita con decirle a otra persona? Dios te bendiga Dios te guarde Dios te bendiga Mi amado hermano No se nos quita nada Pero a veces decimos Hola Hola Ese es el saludo que a veces se da Y dentro de la casa de Dios Hay grupos Hay grupitos Que en cualquier actividad se buscan Ya como dije Una vez Estuvimos en una campaña en Chigorodó Con los hermanos de la gloria de Dios Hermanos Los de Chigorodó en una parte Los de apartado en otro Los de Turbo en otro Y cada uno tenía su grupito Y nadie se saludaba ¿Cómo así que? Estamos en una actividad supuestamente unida Y no nos vamos a saludar Eso es inaudito hermanos ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana? Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Y si tú aceptaste a Cristo Si yo acepté a Cristo Si nosotros realmente aceptamos a Cristo En nuestros corazones Bendito y alabado sea el nombre del Señor Como Señor y Salvador de nuestras vidas El amor de Dios Debe de estar en tu vida Debe de estar en mi vida Debe de estar en nuestras vidas Y se van a dar entonces Unas manifestaciones En tu vida y en mi vida Número uno Todo aquel que ama Dice Juan Es nacido de Dios Se van a dar transformaciones Porque como yo amo a mi hermano Y mi hermano es mi prójimo El indigente es mi prójimo El bazuquero es mi prójimo El marihuanero es mi prójimo El borracho es mi prójimo Yo voy a sentir dolor Voy a sentir tristeza Voy a padecer por la situación Por la cual esa persona está pasando En la cual el enemigo Lo tiene cautivo Lo tiene atado Voy a sentir tristeza y dolor Por la condición en la cual Se siente esa persona Jesús O primero Dios sintió dolor Y tristeza Y lloró al ver la situación La condición en la cual Se encontraba la humanidad Por haberle dado la espalda Que hace Dios Envía a su hijo Envía a su hijo A este mundo En el evangelio según San Lucas Capítulo 19 Verso 10 dice El hijo del hombre Vino A dos cosas A buscar Y a salvar Lo que se había perdido Yo era uno de esas personas Que estaban perdidos Mi amado hermano Ángel estaba perdido Mi amado hermano John Adler estaba perdido Usted también estaba perdido Amado hermano Cristo vino a buscarnos Ahora Si hemos recibido a Cristo En nuestros corazones Entonces Vamos a buscar Aquellos que están perdidos Hagamos El mismo trabajo Que Jesús hizo Con nosotros Alabado sea El nombre del Señor Y por eso nos dice Juan Todo aquel que ama Es nacido de Dios ¿A quien ama usted? Amado hermano ¿A quien ama usted? Amado amigo Si hay amor de Dios En su corazón Si estamos amando A nuestro prójimo Si estamos amando A nuestros hermanos Porque como son de otra denominación Yo no me puedo reunir con ellos Porque me contamino Yo no puedo saludarles a ellos Porque me contamino Y somos hijos del mismo Padre Somos hermanos del mismo Hijo Y Tenemos la presencia del mismo Espíritu Número dos Juan dice El que ama es nacido de Dios Y Conoce a Dios La pregunta es Conoce usted a Dios Conocemos a Dios Porque cuando conocemos a nuestro Señor Cuando sabemos quien es el Entonces se cumple Juan Capítulo 14 Verso 15 Si me amáis Guardad mis mandamientos Entonces Guardamos Lo que Él Nos Enseña Estamos Aprendiendo A que Debemos Amarnos Los unos A los otros Ahora Quiero ir un poco más allá Amados hermanos Amados amigos El amor Es un fruto O es un aspecto Del fruto De la presencia Del Espíritu Santo En la vida Del creyente El amor Es evidencia O evidencia En la vida De el creyente De que Ha nacido De nuevo Por eso En la enseñanza Que comenzamos ayer En lo concerniente El amor Hay un llamado De parte del Señor A través de Su siervo Juan En donde nos hace La exhortación A amar A nuestros hermanos Amados Amados Los unos A los otros Amémonos Los unos A los otros Bendito Alabado Y glorificado Sea el nombre Del Señor Nos llama Entonces El Señor A interesarnos En nuestros hermanos Y a procurar Su Bienestar Cuando hablamos De amar No se está Refiriendo A la persona Amado hermano Amado amigo Escuche bien Porque podemos Interpretar mal A ese sentimiento De buena voluntad Si no A la decisión Y a la buena disposición A ayudar A las personas Que están necesitadas Que están necesitadas Hermano Ángel Ayúdeme ahí Primera de Juan Dele la vuelta a la página Capítulo 3 Vamos a tocar En esta hermosa mañana Primera de Juan Capítulo 3 Verso 16 Y Hasta el verso 18 Primera de Juan Capítulo 3 Verso 16 Al verso 18 Siento una bendición Especial en esta mañana Siento el fluir De la presencia Del Espíritu Santo De Dios En esta mañana Alabado sea El nombre del Señor Juan entonces Sigue enseñándonos Capítulo 3 Perdón Verso 16 En esto En esto En esto Hemos conocido El amor Hermano Hermano Cómo conocemos El amor Cómo nos damos cuenta De la manifestación Del amor que Dios Tuvo para con nosotros Del amor que Jesús Tuvo para contigo Para con mi vida Ahí está en la pantalla En esto Hemos conocido el amor ¿En qué hemos conocido el amor? En que Él Ese Él Ese Jesús Puso su vida Por ti Por mí Por nosotros Y entonces Debemos armarnos Del mismo valor También nosotros Debemos poner Nuestras vidas Por los hermanos Poner nuestras vidas Hay momentos Que nos toca padecer Hay momentos Que nos toca sufrir Por causa De nuestros hermanos Alabado y glorificado Sea el nombre del Señor Pero escuche esta parte Que es la que me llama Mejor dicho Es impresionante Esta segunda parte Del verso 17 Hermano Ángel Pero el que tiene Vienes de este mundo El que tiene Vienes de este mundo Y ve A su hermano Tener necesidad Y cierra Contra Él Su corazón Hay una pregunta ¿Cómo mora El amor de Dios En Él? ¿Cómo mora El amor de Dios En Él? Amado hermano Yo no sé Cuántos bienes Tiene usted Yo no sé Qué bendición Dios le ha dado Pero siempre he dicho Yo no he visto Entierro Que tenga Trasteo atrás Aquí me están Preguntando los hermanos Bueno pastor ¿Usted cuándo es Que cumpleaños? El jueves Cumplo año 58 Y en esos 58 años Mi amado hermano Ángel Querido de mi alma Yo no he visto Entierro que lleve Trasteo atrás Ni que lleve plata Ni que lleve Parcela Ni que lleve Carro ni que lleve Nada Y si lleva carro Del cementerio Se devuelve Allá no lo meten Con el difunto Y aquí está diciendo La palabra de Dios Algo tan impresionante Pero el que tiene Viene de este mundo Viene de este mundo Y como son de este mundo En este mundo Se van a quedar Usted no se lo va a llevar Yo tampoco Me lo voy a llevar Porque nada Hemos traído A este mundo Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada vamos a sacar A como vinimos Nos vamos Y lo que tenemos Es ganancia Por consiguiente El Señor entonces Quiere que el amor Que hay en tu corazón Que el amor Que hay en mi corazón Se manifieste ¿Cómo? Haciéndole bien A el prójimo Haciéndole bien A nuestros hermanos Ayudando a los que Están necesitados Así como Jesús Lo hizo En el contexto histórico Él quiere que nosotros Nos armemos Del mismo marol Pero el que tiene Viene de este mundo Y ve a su hermano Tener necesidad Y cierra Contra él su corazón ¿Cómo mora El amor de Dios En él? Y Juan añade entonces Hijitos míos No amemos De palabra Ni de lengua Por eso es que yo a veces Ay hermano Te amo En el amor del Señor Hermano Usted no me ama a mí No me diga esa palabra Que usted no me ama Dígame mejor Me quiere Cuando yo digo Te quiero No tengo responsabilidad Porque yo tengo Dos perritos en la casa Y los quiero también Pero cuando yo digo Te amo Esa palabra Tiene una connotación Muy profunda Mis amados hermanos Cuando yo amo A mi hermano Yo sufro Juntamente con él Cuando yo amo A mi hermano Yo le ayudo Cuando yo amo A mi hermano Y está pasando Por dificultades Por enfermedades Yo hago las maneras De que al hermano No le pase nada Mediten esto En este momento ¿Cómo sería entonces La iglesia del Señor Si realmente Nos amáramos En gran manera Mis amados hermanos Yo creo que En la iglesia En el pueblo de Dios No había necesidades No habrían hermanos Desnudos No habrían hermanos Sin calzado No habrían hermanas Con los brasiles No habrían hermanas Con los interiores Rotos Por el laito Por la parte de atrás Por los glúteos Porque Como yo tengo La forma de Darle Siquiera Un pantaloncito De tierra santa De tres mil pesos Unos brasiles De cuatro mil De tierra santa Si Sintiéramos amor Los unos por los otros Como dice La palabra de Dios En esta mañana Como nos enseña El Señor Como él quiere Que ese amor Se manifieste Hacia nuestro prójimo Yo estoy plenamente Convencido Que no hubiese necesidad Y que Así como la iglesia Comenzaba a manifestar El amor de Dios Dentro de ella Se iba a expandir Ese amor Ese amor Iba a salir De la iglesia Y se iba a manifestar En el sector Donde está la iglesia En el barrio Donde está la iglesia En la comunidad Donde está la iglesia La iglesia entonces Se preocuparía Por el prójimo Y cual es el prójimo Hermano pastor Luis Eduardo El prójimo es mi vecino El prójimo es el que está En el sector Donde está la iglesia Haríamos Cosas maravillosas Para la gloria de Dios Nos esforzaríamos Por nuestro prójimo Bendito sea el nombre Del Señor Pero Hoy Lastimosamente Estos pasos No se están dando Sálvese el quien pueda Sálvese el quien pueda A como dijo un hermano Una vez Hermano Ángel Asunto Dijo el hermano Y ya había raspado La paila Y hasta el quemadito Se lo había comido Y como él tenía Su estómago lleno Asunto El que llevó Llevó El que comió Comió Y el que no Que aguante hambre No amados hermanos El amor de Dios En tu corazón En mi corazón Debe de conllevarnos A preocuparnos Por nuestro prójimo Por el que está A nuestro alrededor Por el que está A nuestro lado Ese es el llamado De Dios Por eso entonces Juan nos dice Hijitos míos No amemos De palabra Ni de lengua No amemos De palabra Ni de lengua A veces decimos Porque el predicador Allá está predicando Y dígale Señor te amo Y denle un beso Usted dice Porque el predicador Le está diciendo Pero en su corazón No está esa expresión En su corazón No está el amar Al Señor Y que hermoso Que eso salga De nuestros corazones Señor te amo Con todas las fuerzas De mi corazón Señor Mi alma Te ama Te alaba Y te glorifica Pero que salga De su corazón Y no porque una persona Le diga Dígale Dígale al Señor Te amo papito lindo Y usted porque esa persona Dice te amo papito lindo Usted llega y Le manda el beso Al Señor Pero eso No está saliendo De su corazón Mi amado hermano Eso está saliendo De sus labios De labios para afuera Como dice Aquí el apóstol Hijitos míos No amemos De palabra Ni de lengua Sino De hecho Y en verdad De hecho Los hechos se ven Los hechos Significan acción Los hechos Significan movimiento Los hechos Significa Tener una fe activa Significa Movimiento Significa Acción Cuando yo amo Actúo A favor De aquella persona A la cual Yo estoy diciendo Que le amo Cuando digo Te amo En el amor del Señor Así como Jesús Sufría Por los necesitados Yo voy a sufrir Por mi hermano Yo voy a sufrir Por mi hermano Yo voy a padecer Con las necesidades De mi hermano Amados hermanos Queridos de mi alma Amado amigo Que nos está viendo En esta mañana Cuantos hermanos Están necesitados Allí en la iglesia Donde usted está Y decimos Que los amamos Decimos Que los amamos Pero Si está El amor de Dios En tu corazón Si se ha derramado El amor de Dios En tu vida Yo quiero Que reflexionemos En esta mañana Yo quiero Que meditemos En esta mañana Yo quiero Que En este momento Hagamos un alto En el camino Y comencemos A meditar Realmente Si somos Verdaderos Hijos de Dios O somos Imitación De hijos de Dios Si somos Imitación De hijos de Dios Mucho cuidado Que eso es peligroso Porque el mismo Jesús Nos enseñó ya Esto lo hemos compartido En todo el transcurso De la semana No todo el que me dice Señor, Señor Entrará al reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Amado hermano Si está usted Haciendo la voluntad De Dios Iglesia del Señor Si estamos haciendo La voluntad Del Señor O hay egoísmo En nuestros corazones Hay envidia Hay resentimiento Hay odio No saludo a mi hermano No saludo a mi vecino Si esto no está En tu corazón O si estas cosas Están en tu corazón Cuán lejos Estamos de ser Verdaderamente Hijos de Dios Este es un mensaje A tu conciencia Un mensaje A nuestra conciencia ¿Sabe por qué Mi amado hermano? Porque puede ser Que aunque estemos Congregándonos Estamos perdiendo El tiempo Y en aquel día El Señor Nos dirá Apartados de mí Hacedores de maldad Yo no los conozco A ustedes Que tristeza Que tristeza Y la palabra dice Que allí será el lloro Y el crujir de dientes Cuando el Señor Cuando el Señor Con tristeza En su corazón Le toque decirnos así Porque nunca Hicimos su voluntad Mis amados hermanos Mis amados hermanos No sé de qué congregación Eres No me interesa Qué congregación Eres Me interesa La palabra de Dios Amémonos Como dice La palabra de Dios Amémonos Realmente Como Dios Quiere que nos amemos Como sus hijos Es como En esa familia Que hay Una familia grande De ocho Ocho Hijos Diez miembros Con el padre y la mamá Pero hay hermanos Que no se gustan Hay hermanos Que se odian Hay hermanos Que mantienen En pleito En contienda En enemistades En gritería Hay resentimiento En una familia Apenas de diez miembros ¿Cómo serán Una familia De cien miembros Una iglesia De cien miembros Donde todos No se conocen Donde todos No se saludan Dios quiere Que el amor De Dios Su amor Se forme Realmente En tu vida Bendito Alabado Y glorificado Sea el nombre El Señor En la primera Carta de Juan Capítulo 3 Quiero tomar Del verso 4 En adelante Pero voy a dejar Esto picadito Para mañana Porque allí Tenemos Algo impresionante Para compartir Con ustedes Todo aquel Que comete Pecado Infringe También la ley Pues el pecado Es infracción De la ley Y sabéis Que el apareció Para quitar Nuestros pecados Y no hay pecado En el Todo aquel Que permanece En el No peca Todo aquel Que peca No le ha visto Ni le ha conocido Hijitos Nadie Nadie Os engañe El que hace Justicia Es justo Como él Es justo El que Practica El pecado Es del Diablo Porque el Diablo Peca Desde el Principio Para esto Apareció El Hijo De Dios Para deshacer Las obras Del diablo Jesús Quiere deshacer Aquellas Obras Que aún Se manifiestan En tu vida Pero se hace Necesario Que tú Tomen la mejor Decisión Que realmente Sea sincero Para con tu Propia vida Porque Dios No puede ser Burlado Vamos a orar Y mañana Vamos a seguir Dicertando En esta porción Bíblica Amado Dios Y Padre Celestial En esta mañana Mi alma Te bendice Te adora Te engrandece Te salta Y te da La gloria Señor Porque tú Eres mi Dios Porque tú Eres mi Hacedor Porque tú Eres mi pronto Auxilio En la desesperación Señor Amado Gracias por tu Palabra Gracias por el Consejo Que nos Has dado En esta mañana Gracias Gracias Padre Porque tú Nos Amas En gran Manera Señor En esta mañana Señor Es aquí Que delante De tu Santa Y bendita Presencia Coloco Cada uno De los Televidentes De este Canal Hebrón Televisión Padre Te pido Que tú Los bendigas De una Manera Sobrenatural Pero Quiero Pedirte Dios Mío Bendito En esta Mañana Por la Vida De Amparo Señor Tú sabes Que ella Presenta Quebrantos De salud Yo no sé La enfermedad O Dios Amado Pero tú Si sabes Que hay en ella Padre Por eso Dios Te pido En el Nombre Poderoso De Jesús Que todo Demonio De enfermedad Que hay en su Cuerpo En esta Mañana Tú lo Desarraigues Señor Tú lo Arranques Dios Mío Quita De ella Todo Malestar Toda Dolencia Señor En su Cuerpo En el Nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Yo reprendo Y desautorizo Señor En esta Mañana Todo Espíritu De enfermedad Y lo Hecho Fuera De su Cuerpo Padre De la Vida De mi Amigo De la Vida De mi Hermano No Únicamente En la Vida De Amparo Sino Todos Aquellos Que se Encuentran Enfermo Dios Mío Con Gastritis Señor Con Todo Dolor De Cadera Dios Mío Toda Dolencia En las Manos En las Rodillas Toda Dolencia En la Espalda Dios Amado Ahora En el Nombre Poderoso Jesús Todo Problema Menstrual Dios Mío Ahora Se Detiene En el Nombre Poderoso De Jesús Y Declaro Sanidad Sobre Su Cuerpo Declaro Sanidad Sobre El Cuerpo De Amparo Dios Mío Bendito Toma También En este Momento Señor Los Proyectos Que Ella Tiene Señor Yo Reprendo Y Desautorizo Dios Toda Escasez Toda Ruina Toda Maldición Toda Miseria En su Hogar Dios Mío Bendito En el Nombre Poderoso Jesús Dios Te Milagro Económico Dios Mío En su Hogar Glorifícate En la Vida De Todas Aquellas Personas Bendito Dios Que En este Momento Tienen Necesidad Económica Señor Amado Haz Un Milagro Económico En Cada Hogar En Cada Familia Aleluya En El Nombre Poderoso De Jesús Para Hecho Fuera Y Expulso Toda Ruina Señor Ahora Toda Maldición Toda Miseria Todo Espíritu De Atraso Señor Sobre Nuestros Hogares Y Declaro Tu Bendición Declaro La Lluvia Temprana Declaro La Lluvia Tardía Declaro Tu Bendición Ahora Sobre Cada Familia Sobre Cada Hogar Aleluya En El Poderoso Nombre De Jesús De Nazaret Y Te Doy Muchas Gracias Dios Amado En El Poderoso Nombre De Amado Jesús Amén Y Amén Gloria al Señor La Iglesia Cristiana El Reino De Los Cielos Presentó Su Programa Amaneciendo Con Cristo Amaneciendo Con Cristo Estará Nuevamente Con Ustedes Mañana Miércoles En Su Horario Habitual Hoy Estuvimos Bajo La Dirección General De Nuestra Hermana Nelly Gulfo Palomé Que Control Digital Y Cámara Mi Amado Hermano Ángel Enríquez Olier Locución Programación Y Animación Este Su Hermano Amigo Y Servidor Luis Eduardo Santos Escobar Que Dios Me Les Bendiga Que Dios Me Les Guarde Y No Se Les Olvide Cristo Les Ama Y Les Está Esperando Que Tengan Un Resto De Día Muy Feliz Hasta Mañana